Aopicia este bloque Ahí va Bueno Muy bien Tercer bloque amigos de Pocanes por Radio Y tenemos para presentar a un invitado en el día de hoy ¿Ya empezamos con los invitados? Ya empezamos con los invitados Y es muy grande la escenografía ¿Esto va a ser invitado o columnista? Es un columnista invitado ¿O sea va a venir siempre? De vez en cuando ¿Y si me cae mal puedo yo no venir? Usted puede hablar con Lieber Que es el productor Y él tomará las atenciones de partidos Bueno probemos igual Probemos Quizás Solo depende de él ¿De él? Sí Volver o no volver Ajá O sea las puertas siempre están abiertas Sí Pero acá siempre estuvieron abiertas para todos ¿Cuánta gente ha entrado? ¿Alguno le hemos dicho que no? ¿Eh? Nunca No Y si no que me entierren muerto viejo Eso Entierrenlo muerto al doque Nada de enterrarlo vivo Eso Hablando de todo un poco El 29 de abril Entierro para todo el mundo Cumpleaños del señor Vamos a estar festejando Pero tenemos el agrado de presentar a... El anti-poker Fuerte ese aplauso viejo El anti-poker El anti-poker El anti-poker Parece titán de sonar ríos Fuerte, ¿eh? ¿Está muy fuerte? No, no Fuerte mi entrada, digo Ahí no escucho casi ¿Me saluda o no? ¿Ahora? Pero ni siquiera me dijo hola, ¿cómo le va? Y usted ya me está diciendo tan fuerte Me tapa las cámaras A ver Bueno, ensayamos una cosa Usted tiene que salir por ahí Entrar y sentarse ¿Está entiendo? Pero me gustó un poco más lo que hice Entonces Bueno, ¿cómo anda? ¿En qué juego su nombre? Federico Estrada Sí, claro Ah, está bien El anti-poker El anti-poker Sí, sí En realidad es una columna ¿Qué pasó? En realidad es una columna Me están llamando ¿Quieres hablar? No, no Déjalo nomás Listo En realidad es una columna El canal, el programa Se dedica 100% a la gente que sabe de poker Sí, exacto Y la gente que sabe de poker Vive el poker Es gente que no sabe también Ajá Entonces desde aquí Hemos decidido Hacer una columna para Helios Para los que no saben tanto Pero sí juegan en las mesas Ajá Bueno, me parece una muy buena idea Un gran aporte sobre todo A este programa Sí, claro Para que puedan aprender Para que tengan algunos trucos A ver Los libros que escribe el Doc Que son muy buenos Algunos no nos llegan a entender Claro Por el nivel Sí, claro Entonces nosotros vamos a apuntar Un poquito más abajo A los que no entienden tanto Pero que quieren ganar Que les sea rentable el juego Bueno, así que a tomar nota Lápiz y papel Que el señor Federico Estrada En anti-poker Tiene algunos consejitos Algunos consejitos para dar Sí, lo primero que le quiero explicar Es porque es una columna muy trabajada Es Va a haber un tema central Que va a abordar Tal vez el primer bócle Tal vez dos Tal vez tres Tal vez todo el programa Igual ya este es el tercero blog Me refiero a la cantidad Capaz que hoy hacemos ocho programas Depende Ah, está bien Sí En él voy a tratar por ejemplo Cómo jugar sin posición Un tema conocido Sí Que no es recomendable No, claro O sí O sí, claro Colusión en el póker Qué tema Qué tema Cómo explotar la burbuja Si ha hablado tanto De esto Accesorios y consejos para las partidas Pero es un tema muy interesante Lo que está tirando No, no Pero además Sí Es lo que le digo Es el póker Pero orientado al que no sabe tanto A lo mejor ¿Sí? O estrategias para sacar ventaja En una mesa Clave Bueno Yo primero quiero que usted desglose El que quiera ¿Qué tema quiere que arranque? No, no Sobre todo Digo La posición No, no Vamos con la posición Sobre todo el último Después lo vamos a debatir un poco Porque sacar ventaja Me parece que Esto es un juego de caballeros No Pero uno dice Por ejemplo La elección de la mesa Vamos con el tema Estrategia para sacar ventaja En una mesa Bueno Por ejemplo Sí Se habla siempre de la elección de la mesa Sí Fundamental Uno va a jugar una partida cash No se sienta en cualquier mesa No es lo aconsejable ir a cualquier mesa Entonces Desde aquí ¿Cuál es el consejo que damos? No vaya a cualquier mesa amigo Usted No Va a jugar Elija la mesa Más flojardí ya De hecho Que ve Después otra cosa clave Siempre se habla de la posición En este caso La posición que nosotros aconsejamos Es cinco o seis de la mesa ¿Por qué? Porque está en frente del día No Sí, es cierto Se está frente del día Pero no En este caso no Si Le voy a mostrar un ejemplo claro Por favor Posición cinco o seis Está en el medio de la mesa Como dice el doc Uno Con este gesto Llave carta ¿Entiendes? En cambio Posición ocho o nueve Complica muchísimo Por la curva de la mesa La curva te mata La curva no Cambio cinco o seis Acá veo ¿Qué pasó? Pero yo no estoy de acuerdo No No Si se ve Eso es innegable Si se ve Se ve al cuatro Y se ve al siete Si el siete pestañeos Uy Bueno Ya sabe qué hacer Cambio ocho o nueve La curva Complica Complica muchísimo No le conviene El uno o la diez Si pero Estaría mejor cartearse con el dealer Más que ver lo que hace Bueno Pero ahí Ahí estamos en otro tema Que es cuando uno hace una partida home El tema de cartearse con el dealer Ya es más adelante Ajá En este caso Posición uno Solo puedo ver posición dos Ya estoy dando ventaja en la mesa Bien Cinco o seis Veo dos Siempre Y las seis Y ver las cinco o siete A ver Me gusta la cinco o seis No jodas más Le gusta la cinco o seis No es cinco o seis La posición en la mesa Elegir Esto es lo primero Cuando uno entra A jugar Elija posición cinco o seis Siempre todo es disimulado ¿Y si nosotros estamos en esas posiciones? ¿Y nos espían a nosotros? No, pero Nosotros somos los que estamos Si hay alguien que sabe esto Claro No, pero uno tiene que aprender a ver cartas también Esto es básico Si, por ejemplo Yo estoy en este gesto Lo veo al lado haciendo lo mismo Le digo Cambia de mesa Vamos a tomar Cambia de mesa Vamos a la otra Y yo en esta Sería una colusión implícita Es otro tema que vamos a tratar Ya le dije El tema de la colusión es muy serio Y no es para tocar así nomás Bien Continuemos Estrategia en una mesa Además Ya tenemos la posición elegida Ahora Nosotros jugamos peor que el resto Esto está claro Nosotros jugamos peor que el resto Entonces Una ventaja clara es Uno cuando no sabe mucho Puede aprovechar El que no sabe para hacer cosas Es decir Como yo no soy un gran jugador Escucho cosas Y las uso Ejemplo No estoy jugando yo la mano A mí la mano no me interesa Tiempo Cuando pienso El rival Usted le dice Tiempo Pero si no estás jugando Tiempo ¿Pero por qué? Inmediatamente tiempo Porque esto lo que genera Es un malestar en la mesa Ah pasa Tenemos nombres de esto Tenemos Senseis de esta disciplina ¿Se puede decir que pedir el tiempo Cuando uno no está jugando Teniendo en cuenta Que uno juega peor que lo demás Es hacer uno de los mellizos Cuando juega en Boca? Pero claro que sí mi amigo Y al mellizo no le gritan Mellizo Mellizo Es uno de los cras de Boca Así es verdad El tema es Cómo yo saco al rival del eje Esta es una Si yo no juego ninguna mano Y estoy todo el día tiempo Tiempo Y ya hincho ¿El señor puede intervenir Si no estás jugando en la mano? No ¿No puede intervenir? Sí puede intervenir Puede intervenir Pero se toma con un gesto De poca calle ¡Exacto! Ahí vamos Ahí saco del eje yo Me van a decir ¿Usted no está jugando? Yo puedo peor Porque yo sé el reglamento ¿Entienden? Yo no juego bien póker Pero sé reglamento de póker Entonces Tiempo Pido al jefe de mesa Tiempo Entonces Si el dealer no me hace caso Voy al jefe de mesa Siempre un paso más arriba Que eso también genera malestar Con el dealer Es bueno tener malestar Con el dealer ¿Por qué? Porque que toda la mesa Nos odia Y hace que jueguen peor Con nosotros Porque nos quieren ganar ya Inmediatamente Por malos Y por estas cositas Que hacemos Ahora ¿Está fuera de la ley? No pedir tiempo No está fuera de la ley Es la del mellizo Volvemos al tiempo Cuando un jugador de fútbol Se tira Yo le voy a hacer una pregunta Sí, claro que sí Esputar a un rival ¿Está fuera de la ley? ¿Qué cosa? Esputar No sé lo que significa Escupir Gargajear O sea tirarles una salida Pero ahí lo pueden echar Ahí lo pueden echar del recinto ¿Por qué? ¿Está fuera de la ley? Y me parece que sí Si el oso se queja No sé Es una agresión No, no ¿Será que no sea ético? Bueno Bueno Esto es lo mismo Tampoco es ético pedir tiempo Depende con qué Hacer eso es pute Pero me parece que es una agresión Claro Esto no Esto es reglamento Es compartir Lo que nosotros queremos enseñar Es a usar el reglamento Al dedilio Al dedilio Para sacar la ventaja Bien Continuemos Otra cosa importante Tiempo Exacto Bien Permítame que bien Yo no juego bien Pero que bien No juego bien Me voy a hacer Mire la reacción Ya molesta Molesta ya Yo tengo razón Otra clave Otra que es clave Recibo carta No, no No me gusta Hagámosla Porque me gusta Escucha Viene Yo estoy esperando Como no juego mucho A mano Porque no sé jugar Claro Foldea más de lo que juega Exacto Amago Y me la guardo Amago una vez más Me la guardo Y a la tercera Foldeo En el foldeo Hay algo importante En lo posible Hay que ser muy meticuloso Con esto Una de cada cinco veces Damos vuelta las cartas Genera más molestar Más malestar Porque mostramos la carta Es un malestar Sobre otro malestar ¿Entiendes? Pero van a pegar una foto suya En los casinos Yo que de vuelta la carta Sin querer A mí no me pueden expulsar Soy torpe a lo sumo Pero si usted No es el último en hablar Está quemando cartas Que los jugadores Pueden utilizar No, no A mí ya me dio Ya repartió el dealer Entonces yo Amago que voy a foldear Ya Me demoro En su turno En mi turno O sea usted agarra y hace Exacto Una vez más Una más Una más Y ahí las tira mal Y la Entonces lo demás Tiempo Cuando Es constante El malestar ¿Entiendes? Tiempo No solo le doy vuelta A la carta Lo miro Y tiempo Ahora yo estoy en el reglamento Absolutamente Di mal Se me cayó la carta Pido perdón Tiempo Al rival Va generando Todo un malestar Tengo más Pero antes también Vamos a los ejemplos prácticos Digamos Esto es A ver Yo junto enseñanzas Se han ganado Se han cobrado eventos De World Series Con este tipo de cosas Algo muy importante Espiando Le al de al lado Espiando Tenemos videos De gente espiando Lo vamos a mostrar Se ha hecho en Francia Eso Gestos Pero es otra cosa El gesto Muy lindo Pero requiere más trabajo La otra importante es Siempre festejar Robo la ciega Festejo Festejo Aunque sea calle 5-10 Robo ciega Vamos 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 Al grito Pero no puede gritar En una mesa de mujer Festejo Festejo Es un puño cerrado Festejo Vamos Cobra las 15 Se lleva la comisión 11 Vamos ¿Entienden? Esto no lo hago yo solo Mire, fíjense Esto no es mía A ver No se escucha No se escucha Acá Esto es un petejo La clave del torneo Porque usted fíjese el festejo Acá hay compañeros Ven, ¿no? Festejo Pero mire Va, viene, va, viene Le mete el buco Extraordinario Porque no tiene más ganas de jugar ahí Pero esto es el Oscar El director No, no, no Fíjese la cara No tiene más ganas de vivir Ya no hay ganas de vivir en él ¿Entienden? Entonces, mire Los amigos Y claro Lo que se genera es hermoso O sea A ver si entendemos ¿El bad beat se festeja? Sí Pero, tómalo Esto es poco ético No sé si usted Sí, bueno Por eso es el antipoker Es poco ético Eh, po Eh, qué es Digamos El poco ético, digamos, sería Me salió algo mal Pero estoy contento Porque se me dio vuelta ¿Tiene tiempo? Tiempo Amigos, vamos a la pausa En sextiva ¿Quién quiere que haga? Vamos a la pausa Y enseguida Volvemos con más Pokeres por Radio Cuarto y último bloque Y, ah Ahora Va a aparecer una trivia Para que jueguen ustedes en sus casas Y en el próximo bloque Resolvemos ¿Cuál es la pregunta? No la voy a decir Seguramente va a venir Pausa y ya volvemos